A pesar de que lo parezca, no estamos en la Europa medieval, ni en Francia, ni en España. No, esto es Hanoi, es la catedral de San José. Este importante catedral, trataré de no morir atropellado por alguna de las miles de motos que me rodean ahora mismo, porque de verdad, esto es un auténtico follón del año 1886, construida por los franceses. Y es que es el templo más antiguo cristiano que vamos a encontrar en Hanoi. Para entrar tenéis que ir a mano derecha, al fondo, y tocar a la puerta para que el parco os abra, ya que es normal que la puerta principal os la encontréis cerrada. Voy a entrar, vamos a ver qué se cuece por ahí dentro. Sin lugar a dudas, uno de los lugares más impresionantes en vuestra misita obligada a Hanoi. Espero, espero encontrar una tortuga antes que nadie. Porque si os acercáis a Ho Hoa Kien, el lugar en el cual se devuelve la espada iluminada, y encontráis una tortuga, vais a tener buena suerte. La leyenda cuenta que en el lago principal de Hanoi, en Ho Hoa Kien, el emperador Len Loi fue a inspirarse, porque iba a actualizarse una invasión de los chinos y tenía que vencer. Aquí las versiones cambian. Unos dicen que le cayó del cielo, otros que directamente una tortuga se la entregó. ¿El qué? Una espada. Y gracias a esa espada consiguió evitar la invasión de los chinos. Ho Hoa Kien regresó de nuevo, perdón, Lelo, y regresó de nuevo a Ho Hoa Kien este lago. Y, bueno, en fin, tenía la espada en la mano, estaba pensándose qué hacía con ella, y en ese momento, adivinad que una tortuga gigante salió, cogió la espada y la metió dentro del lago, donde cuenta la leyenda que sigue hoy sumergida. Y si venís aquí y encontráis una tortuga, vais a tener suerte. De hecho, en el año 2000, una tortuga gigante, que vais a ver ahora mismo una réplica, y una parte diseca de esta, está justo ahí dentro expuesta. Vamos a verla, acompáñadme. ¿Qué es esto, Alberto? ¿Qué es esto? Bueno, pues esta es la tortuga disecada. Una réplica de la tortuga disecada. ¿Una réplica de la tortuga disecada? Una réplica de la tortuga disecada. Bien, continúa. Vamos a ver la cabeza, si te parece. Perfecto. Acompañadnos. ¿Qué tenemos aquí? La cabeza de una réplica de una tortuga disecada. Maravilloso. Espero que os haya quedado claro. Amigos, no dejéis de daros una vuelta por Jojoakiem, el gran lago, y recorrer con vuestra imaginación la leyenda del Eloy, el emperador y su tortuga. Nos vemos pronto. Uno de los lugares que no os podéis perder en vuestro viaje es el Templo de la Literatura. Templo que fue dedicado a Confucio por parte del emperador. Y, bueno, vemos aquí la típica estatua de Confucio, lugar muy venerado. Es muy importante porque en el patio exterior vamos a ver una serie de estelas que van a, de alguna forma, homenajear a los mejores estudiantes. Y es que, a lo largo de los 82 personajes que vamos a observar, fueron los que mejor nota sacaron en esta primera universidad del año 1070, aquí en Hanoi. No os lo perdáis, acompañadme, vamos a ver esas estelas. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Sacabais unas notas tan buenas como para que os hiciesen una estela? Si os fijáis, la estela es sujetada por parte de una tortuga con su caparazón, y es que es el animal que representa para los vietnamitas la sabiduría. Bueno, ¿tú qué, Pablo? ¿Sacabais buenas notas? Bueno, normales. ¿Habrías estado en la estela? No. ¿Y tú, Alberto? Por supuesto. Mirad, que Alberto está un poco tímido. Bien, digamos que Alberto sí que habría tenido ahí su nombrecito en la estela, porque era un poco empollón. Así que, si queréis ser buenos estudiantes, recordad, decidle a vuestros profesores. Bien, está bien. Voy a sacar todos sobresalientes, pero constrúyeme una estela, pon mi nombre, y que sea sujetada por una tortuga gigante. Eso es lo que hacían aquí. Y es que era el único que tenía esa capacidad de poder caminar por el centro del Palacio de la Literatura. A uno de los laterales, los militares. En el otro de los pasillos laterales, el personal administrativo y de palacio. Vaya lujo ser el emperador, ¿eh? Solo por el centro. Por cierto, curiosos jardineros. Si sois amantes de las motos, definitivamente este es vuestro lugar. Y es que en Hanoi hay más motos que personas. Probablemente cualquier paso por las calles supondrá una experiencia cercana a la muerte. Pero no tengáis miedo y que sea un acto de fe. Id hacia la otra punta de la calzada. Me encuentro en uno de esos lugares que para los amigos del comunismo y del aparato les va a encantar. Detrás de mí se halla el mausoleo de Ho Chi Minh. Famoso líder del partido comunista vietnamita, el fundador del mismo. La historia de Ho Chi Minh es bastante curiosa porque si bien es cierto que tuvo formación universitaria, de hecho se licenció en la universidad de Hue, no es menos cierto que tuvo que malvivir siendo pinche de cocina, retocador de fotografías, barrendero de nieve, etc. Y bueno, por determinados avatares acabó viajando bastante. De hecho, pasó unos años en Inglaterra, en París especialmente, aprendió a hablar tanto inglés, francés, mandarín, lo cual le convirtió en un auténtico intelectual. Treinta años después de salir del país, retorna de nuevo. Funda el partido comunista vietnamita. Convierte a Vietnam del Norte en zona, territorio completamente comunista, del cual era partidario tanto China como la Unión Soviética, países a los cuales Ho Chi Minh viajaba constantemente en aras de adquirir una formación superior. Finalmente, en el año 1969 fallece. No vio la victoria de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. Y fruto de esto, a pesar de que Ho Chi Minh tenía un deseo que era ser incinerado de una forma bastante pacífica, no era un hombre que estuviese dado a grandes lujos, al igual que Lenin, al igual que Mao, fue embalsamado y se le construyó su pequeña pirámide, que es justo este cubículo que está detrás de nosotros. Para los vietnamitas tendría la forma de una flor de loto. En fin, que cada uno interprete. Bueno, si queréis entrar, la cola es bastante potente, más o menos de unos 100 metros. Tenéis que madrugar, abre en torno a las 8 de la mañana. Podéis verlo, es un poco macabro, está encerrado en un sarcófago de cristal y dentro su cuerpo se ha embalsamado. Cada nueve meses aproximadamente se lo llevan al British Museum... Perdón, al British Museum no, se lo llevan a Moscú, donde le hacen una serie de actividades de recuperación del cadáver para el mantenimiento. También se dice que se encuentra de vez en cuando en el Museo de Cera de Londres, donde le practican igualmente métodos de mantenimiento. En fin, un poco macabro, pues el final de la historia de Ho Chi Minh, que además tiene una serie de misterios, por cuanto las malas lenguas dicen que tuvo un amante francesa que al mismo tiempo tuvo un hijo con una mujer de raza Thai y que por determinados avatares y circunstancias esta mujer desapareció. ¿Quién sabe si en el futuro arrojará un poco el lucto de este misterio? Mausoleo de Ho Chi Minh. La Escuela de 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 la Bueno, acabamos de disfrutar de un espectáculo que no debéis de perderos en vuestro viaje a Hanoi. Afrontémoslo. O sea, a lo que habléis vietnamita no vais a enteraros de nada, pero justo en este teatro se celebran las famosas marionetas de agua. Entonces, una serie de mentrílocos van a hacer un espectáculo con marionetas, música, vietnamita y, en fin, si lo veis a mi hora, por ejemplo, ha sido a las 5 de la tarde, no os voy a negar que tenga alguna cabezada y mis amigos que están grabando ahora mismo, pues también, también seguro que os habéis dormido. ¿Qué ha pasado con vosotros? ¿O sea, es típido? Bueno, la verdad es que no nos hemos enterado de nada porque todo está vietnamita. Y alrededor de 15 minutos nos he pasado durmiendo. Bueno, pero tú no obstante, recomendarías a los viajeros que disfruten del espectáculo milenario de las marionetas de agua. Bueno, utilizando la técnica del jake-jake. ¿Qué técnica es esa? ¿Ya que estáis aquí? Pues venir a verlo. No, pero venga, a verlo. A ver, cuesta 100.000 doms, ¿vale? 100.000 doms que son 4 euros. Pero vamos, ir a verlo no es que sea algo que os va a motivar demasiado, pero... Oye, bueno, algo distinto. Es algo distinto. Por cierto, hacía un sol radiante cuando hemos entrado. Hemos salido, 45 minutos después, y ha caído el diluvio universal. Efectivamente. Y esto es algo muy típico de 5.000 a mitad. Así que ha parado, pero no, vamos a comprar rápidamente unos chubasqueros y continuar nuestro viaje en la guía definitiva de Vietnam. Los vietnamitas suelen quemar dinero para los muertos. No es dinero real, es dinero falso. Pero igual que aquí tenemos nuestras necesidades, en el más allá también se tienen. Daros una vuelta por la prisión francesa. Al principio, los franceses la utilizaron para encerrar a los vietnamitas, y luego estos para encerrar a los americanos. Incluso el propio John McCain, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, estuvo aquí una temporada. Daros una vuelta porque llama mucho la atención. Bueno, no puede faltar en esta guía información fundamental de lo que es un tifón. Aquí junto al monumento de Ho Chi Minh, lo veis ahí en fondo, está cayendo la de Dios. Vamos a ver la idea de la catarata que está justo arruinando sobre las aguas. Y ya parece que de un momento a otro vamos a ser absorbidos con una especie de bucle de agua. Bien, vamos a salir de aquí antes de morir ahogados.